Esta canción que viene a continuación es de un gran colega, como lo es Pipe Peláez. Casi no interpreto canciones de él en mi repertorio, pero la verdad que esta canción me gusta mucho. Le mando un abrazo a mis amigos secretarios, amigos de confianza, de niñez, como lo son Juan Carlos Muñiz y Dagoberto Barrasa. Si están por ahí, con todo mi cariño, un saludo. Y para todos los presentes, esta bonita obra musical. ¡Padre Juanca! ¡Ahí le va su canción! ¡Ay! Si esta es tu decisión, terminar la cosa porque ya no más. Estoy que estás cansada y muchas cosas más, que te piden seguir con nuestra relación. Yo no entiendo por qué, pero así solo quieres, eso así va a ser. Me marcharé muy lejos donde no te pueda ver, para ver si algún día cuando vayas a volver. ¡Ay! No sea demasiado tarde, cuando te entendiste y sola. No creas que te voy a esperar toda la vida, a que pienses las cosas y después me digas que ella quiere volver. Y a quien te ha dado cuenta que yo a ti te adoro, es que tú eres mi vida, tú eres mi tesoro. Tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien. Y espero que cuando vuelvas, decididas a quedarte conmigo. Y espero que te seguidas, que no te pongas pena toda la vida. Porque la flor se marchita, si no la riegas a diario. Eso me falta, eso me falta mi vida, que tú me regales tu corazón. Y espero que cuando vuelvas, que decididas a quedarte conmigo. Y espero que te seguidas, que no te voy a esperar toda la vida. Y espero que te seguidas, que no te voy a esperar toda la vida. ¡Qué bonita melodía! Y espero que te seguidas, que no te voy a esperar toda la vida. ¡Qué bonita melodía! ¡Qué bonita melodía! Y espero que te seguidas, que no te voy a esperar toda la vida. Y espero que te seguidas, que no te voy a esperar toda la vida. Porque la flor se marchita, si no la riegas a diario. Es lo que falta en mi vida, que tú me regales tu corazón. Y espero que cuando vuelvas, que decididas a quedarte conmigo. Y espero que te seguidas, que no te voy a esperar toda la vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, ¿cómo se sienten mi gente? Sabrosos, sabrosos, estamos cogiendo puntos, ¿verdad?